El 24 de junio, el mero día de San Juan El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Micaela desde temprano, sonriendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la función Mira Micaela que te hablo, no le hagas mucho calor Que esta tentándome el diablo de echarme el plato a Simón Llegó Micaela primero, se puso luego a bailar Se encontró de compañero, al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola a dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita, pasa por aquel panteón Donde ha de estar Micaelita con su querido Simón Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.